Buenas noches Carlos, muchas gracias. Así es que este día se ha aprobado en su tercer y último debate los ascensos para algunos militares. Situación que para representantes de partidos de la oposición es un mal momento y no era adecuado que se hiciera, justamente como lo detalla el diputado del partido Pino, David Reyes. No era conveniente, se enviaron un muy mal mensaje a la población hondureña, a las personas que se quieren sentar en una mesa de diálogo, se tienen que deponer en primer lugar todas estas condiciones que definitivamente intervienen en el diálogo. Pero en este Congreso Nacional hoy se le dio ascenso a estos militares y la bancada del partido Pino, Innovación y Unidad, votó en contra. Su servidor pidió la palabra para que quedara en acta, que íbamos a votar en contra porque se había violentado el artículo 272 de la Constitución de la República, donde manda a las Fuerzas Armadas a garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República y también a velar por el cumplimiento de la Constitución de la misma. Y quiero también refrendarles que durante la discusión de los ascensos, el compañero diputado Luis Redondo hizo una manifestación muy dramática, muy contundente en cuanto a los asesinatos y las víctimas de las manifestaciones a manos del Estado, a manos del brazo armado del Estado, que son las Fuerzas Armadas, 34 muertes que están en la impunidad. Sin embargo, el diputado del Partido Nacional, Jaime Villegas, asegura que este era el momento adecuado, ya que ellos esperaron cuatro años para poder recibir estos ascensos. Creo que el momento adecuado es este, porque ellos esperaron cuatro años por estos ascensos, han sido investigados por el mismo ejército, por las mismas ramas de las diferentes instituciones del ejército a que pertenecen. No es justo que nosotros vamos a acuartar la oportunidad de ascender al grado inmediato superior. El ejército hondureño es vasto, no tengo idea cuántos efectivos tiene, pero si han habido violaciones de parte de algunos de ellos, ahí está el Ministerio Público para que se les acuse. Por su parte, el diputado del Partido Liberal, Mauricio Villegas, asegura que no es tan preocupante el hecho de que se han dado los ascensos, sino el incremento que se da al presupuesto para este sector. Pero a mí no me preocupa tanto el ascenso como el presupuesto general en materia de gastos militares. Eso es lo que nos debería preocupar, porque no le damos suficiente presupuesto a la educación, no le damos suficiente presupuesto a la infraestructura, no le damos suficiente presupuesto a lo que es salud, pero sí le damos presupuesto para fortalecer unas Fuerzas Armadas y no tenemos nosotros estado de guerra con ninguno de los países vecinos. Y por otra parte, yo creo que también habría que decir que las Fuerzas Armadas no han cumplido con su obligación de defender la Constitución de la República. Esto es lo más importante que le podemos detallar que ha ocurrido esta noche aquí en el Poder Legislativo y se ha suspendido la sesión para convocar el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Con este informe yo retorno con usted a estudio. Buenas noches.